Música Bueno, comienzo por decirles que la UNAM es una universidad pública, laica, gratuita. La integramos 350 mil estudiantes, 40 mil 184 académicos. Tenemos 26 museos, 18 recintos históricos, 2 mil 166 edificios, 4 mil 526 aulas y dos buques oceanográficos. Y en conjunto producimos al año 400 mil grabaciones, discos, títulos fílmicos, piezas de arte y materiales videograbados. Tenemos 1 mil 944 libros, es decir, 5 al día, y generamos 14 mil actividades artísticas y culturales, cuyo impacto inmediato alcanza 2 millones 980 mil espectadores. Y uno ingresa a la UNAM, uno se gradúa por la UNAM, pero jamás se egresa de la UNAM. Decimos que en la UNAM no traemos puesta la camiseta, la llevamos tatuada. Y ese orgullo casi místico por la excelencia adquirida se inscribe en el proceso histórico que hoy hace a México incomprensible sin España, tanto como España ininteligible sin México. Los avatares históricos y políticos de los siglos XIX y XX interrumpieron nuestra completitud trasatlántica. Dejamos de pensarnos como la unidad civilizacional que muchas veces, pese a nosotros mismos, nunca hemos dejado de ser, y ello nos ha privado de imaginar un destino compartido. No hemos concebido que probablemente la primera guerra de independencia de Iberoamérica fue la que Francisco de Goya representó en su obra alusiva a los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid. Mal hacemos en no recordar que la lucha de independencia de Nueva España se inició al grito de Viva Fernando VII, que el primer acto soberano del México independiente fue ofrecer la soberanía al rey de España, y que uno de los errores históricos más costosos fue el rechazo de tan generoso y leal ofrecimiento. En las prostimerías del siglo XX, la realidad de las cadenas de producción integradas y la emergencia de bloques económicos regionales determinaron la convergencia de nuestros intereses nacionales y México y España encontraron, uno en el otro, el contrapeso para afirmarse en su respectivo bloque geoeconómico. En ese reencuentro resultó de capital importancia la huella profunda del exilio español republicano y su fundamental precedente, el tránsito de personalidades políticas y culturales de México por tierras ibéricas, ya fuere como parte del proceso de formación de las élites culturales del régimen porfiriano, como fue el caso de Diego Rivera, o como resultado del proceso revolucionario mexicano, como lo fue el de Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Daniel Cosío Villegas, entre otros. El tradicional diálogo histórico entre las mentes más lúcidas y los espíritus más libres de México y de España fue un elemento mediador de capital importancia en la apertura del poder presidencial mexicano en favor de los republicanos españoles. En este foro, ¿acaso no sea necesario insistir en el caudal de cultura que nos regaló a los mexicanos el exilio español? Sin embargo, es necesario enfatizar la riqueza educativa y académica que el exilio de la guerra civil nos aportó. Es verdad que hubo actos de enorme generosidad por parte de los mexicanos, pero no menos cierto es que esa generosidad fue correspondida con creces por los españoles y una de las instancias que más se benefició de ello fue la Universidad Nacional Autónoma de México. El rigor, el profesionalismo académico, el sentido generosamente público del conocimiento que hoy caracteriza a la UNAM, sin duda tiene una deuda con la pleida de científicos, antropólogos, filósofos, músicos, ingenieros, cineastas, pintores, literatos y por supuesto juristas que sin temor a equivocarme afirmo, marcaron la vida de todos y cada uno de los académicos de la UNAM que nos encontramos aquí reunidos. Nos convoca a la digna tarea de rendir el homenaje de nuestro recuerdo a los juristas españoles que generosamente nutrieron la UNAM y por ende nutrieron la tradición jurídica mexicana y para ello tendré el privilegio de ceder la palabra a quien profundamente conoce el tema. No escapa a mi atención que don Sergio García Ramírez lo que menos necesita es ser presentado. Pero les ruego permitirme el solaz de pasear la vista por una muy apretada síntesis de la trayectoria de este ilustre integrante de nuestro claustro académico. El doctor García Ramírez cuenta con una trayectoria académica de más de 50 años en los que ha impartido cursos a nivel de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en universidades nacionales y extranjeras, la Complutense de Madrid, una entre ellas. Por su extraordinaria labor en la docencia, la investigación y la difusión del derecho procesal penal, del derecho agrario y de los derechos humanos, el Consejo Universitario de la UNAM lo designó profesor emérito. El doctor Sergio García Ramírez, a él se le atribuye la creación del concepto control de convencionalidad, que define la obligación que en América tienen los Estados de garantizar los derechos humanos en el ámbito interno de conformidad no sólo con las normas y prácticas nacionales, sino también con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hoy, los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos están obligados a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana en la materia, en la que dicha Corte durante 12 años se desempeñó el doctor García Ramírez como juez y de la cual fue presidente de 2004 a 2008. Fruto de su actividad como investigador son los 57 libros de los que es autor, los 12 de los que es coautor y los 316 artículos publicados en las más importantes revistas especializadas de la ciencia jurídica. No es fortuito que 13 de sus obras son consideradas libros de texto obligado para los estudiosos del derecho en México. En el servicio público se ha desempeñado como procurador general de la República, secretario cuyo homólogo en España sería el ministro del Trabajo, presidente del Tribunal Superior Agrario y consejero del Instituto Federal Electoral. También participó en la creación de instituciones públicas de México como el Consejo Tutelar de Menores y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones, entre las cuales se cuentan la Orden del Mérito Civil de España, la Gran Cruz de la Orden Real de la Estrella Polar de Suecia, la Gran Cruz de la Orden de Sarraimundo Peñafort de España, así como el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana. Es doctor honoris causa por diversas universidades del mundo, entre ellas la de Veracruz en México, la de San Martín de Porres en el Perú, la John F. Kennedy de Argentina y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Antes de pedirle al doctor García Ramírez hacer uso de la palabra, quisiera concluir mi reflexión diciendo que una conmemoración que terminase en el recuerdo sería insuficiente para honrar la memoria de nuestros maestros españoles del exilio. Debemos proyectar su legado hacia el futuro compartido. Al fin de la Guerra Fría y ante el surgimiento del mundo multipolar, el ámbito panhispánico se revela como un polo histórico, político, económico y cultural cada vez más importante. Nuestra reflexión ya no debe ser qué somos, sino qué es lo que queremos ser. Y para eso, la alianza entre España y los países americanos hispanoparlantes es una ventana de oportunidad que no debemos dejar escapar. Mis amados colegas, con ustedes el doctor Sergio García Ramírez. Gracias. Muy estimados y generosos amigos, yo tengo muchas cosas que decir a ustedes, pero poco talento para hacerlo y menos tiempo todavía, según me ha recordado mi querido amigo don Luis Arroyo Zapatero. Por lo tanto, voy a tratar de comprimir mis recuerdos, mis memorias, mis gratitudes para aprovechar esta generosa participación que ustedes me permiten con solamente algunas pinceladas de homenaje a los maestros españoles, a los maestros del exilio. Como ustedes probablemente saben, y para los que no lo saben, yo se los informo, recientemente el Congreso mexicano, específicamente la Cámara de Diputados, acordó inscribir en su muro de honor con letras de oro una leyenda que dice a los migrantes españoles del exilio, a los migrantes republicanos. Esta es una distinción muy merecida que honra a México y que honra a España. En ese muro de honor de la Cámara de Diputados figuran solamente los nombres de algunos insignes personajes de nuestra historia, de algunas instituciones y de ciertos acontecimientos. Ahora se hermana en esa presencia la de los maestros españoles, la de los exiliados, la de los migrantes que llegaron a México para convertirse, siendo españoles y nunca perdiendo su calidad de españoles, también en mexicanos. Así los ha saludado la República Mexicana y así los saludan quienes son sus descendientes o quienes somos sus discípulos. Esto es algo que vale la pena celebrar y que se asocia, don Luis, a la ceremonia de esta fecha. Recientemente apareció una obra que me parece excelente, obra de un historiador hispano-mexicano, hispano por la ascendencia y mexicano por la oriundez, José María Muriá. Esa obra se titula De no ser por México. ¿Y qué quiere decir de no ser por México? Quiso decir ahí el autor de la obra, y yo recuerdo con él, de no ser por México se hubiera perdido una buena parte de la tradición cultural de España. Se hubieran perdido muchas vidas, miles de vidas. Se hubiera perdido un legado democrático y cultural invaluable. Afortunadamente, hubo mexicanos que en ese momento acudieron a tender la mano a sus conciudadanos, conciudadanos en el espíritu, provenientes de España. Hubo un líder enérgico y visionario que lo propició, el entonces presidente Lázaro Cárdenas, que merece gratitud de México y gratitud de España. De parte suya hubo una determinación política y una decisión hospitalaria. Sabemos que no fue fácil, sabemos que no fue sencillo superar determinadas reticencias y abrir con franqueza ampliamente las puertas de México a esta migración caudalosa. Pero se hizo entonces y lo hizo ese presidente de la mano de otros próceres de la cultura y de la política de México, entre los que deben ser citados, Isidro Favela, nuestro embajador, que sostuvo la posición de México en la Sociedad de las Naciones, Narciso Basols, Luis y Rodríguez, Gilberto Bosques, a quien aquí se ha rendido tributo, y otros mexicanos distinguidos que concurrieron a la fundación de diversas instituciones hospitalarias. Pero al lado de ellos, soldados bien conocidos, están los soldados desconocidos, aquellos cuyos nombres se han ido olvidando en el curso del tiempo y que debemos recordar al menos como grupo, como mexicanos que acudieron a librar la batalla de España en territorio español. Los jóvenes de la preparatoria de Guadalajara, varios jóvenes que desde la preparatoria de Guadalajara, mi ciudad natal, viajaron a España para librar aquí la contienda por la libertad. Varios cadetes del Colegio Militar Mexicano que también batallaron al lado de sus amigos, de sus hermanos españoles y los brigadistas, los miembros de las brigadas internacionales con presencia, con fuerte presencia mexicana. Quiero recordar también muy rápidamente el desembarco en México de las naves que trajeron a tantos españoles, a tantos españoles a las tierras mexicanas. Esas no fueron como las viejas carabelas, no estaban artilladas, no traían combatientes, no traían conquistadores, traían dolientes, traían expatriados, traían maestros y muchos otros militantes que querían sumarse, recordando España, a la tarea de contribuir a la construcción de México. Estos militantes llegaron en muchos barcos españoles, en los cuales venían también algunos que fueron mis maestros cuando jóvenes o cuando niños, como Fernando Ariabás o Rafael de Pina. En el Sinaya, por ejemplo, en el Flandre, en el Mexique, en el de Grasse, Niasa, Marciale Otey, Guinea, Cuanza y otros muchos barcos, llegaron decenas de miles de españoles a buscar una nueva patria. Hay, por lo tanto, esperanza, la había en aquel entonces, y después hubo gratitud, gratitud que se refleja en distintos mensajes, en distintos testimonios. Por ejemplo, el de mi gran maestro Niceto Alcalá Zamora, cuando dedica una de sus obras a México y particularmente a la universidad, y dice, con la más honda expresión de gratitud hacia la universidad mexicana, que con insuperable espíritu de solidaridad ha permitido a tantos universitarios españoles proseguir sus actividades y rehacer su existencia. Pero vale decir, vale decir, que no solamente fueron profesores, catedráticos, científicos, investigadores, literatos, artistas, sino también hombres comunes, artesanos, obreros, trabajadores de la ciudad y del campo que llegaron a sumarse a la gran faena de continuar la construcción de México con manos mexicanas y manos españolas. Por lo que hace a nuestra Universidad Nacional y por lo que hace a la Facultad de Derecho, vale decir cuáles fueron algunas de las aportaciones más significativas de los profesores españoles. Y para ello tomo el estudio y el testimonio de uno de sus discípulos, Héctor Fix Zamudio, a quien he citado esta mañana. Crearon ellos, o contribuyeron a crear, el profesorado de carrera, merced a que siendo no mexicanos, no habiendo estudiado en México, no podían profesar la misión del abogado. Y por lo tanto vieron cerrada esa puerta, pero abierta la puerta universitaria. Y por lo tanto, contribuyeron, pues, a crear el profesorado de carrera que durante tanto tiempo ha iluminado la vida de nuestra universidad. Concurrieron también a establecer los primeros seminarios, los primeros seminarios de nuestra Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, en los que se fomentó la elaboración de tisis excelentes y la investigación jurídica. Y dieron impulsos a los estudios del posgrado. Y este es un tema que se me ha encomendado, don Luis, de manera muy central. La participación de los profesores españoles en la forja del posgrado, en el doctorado en Derecho. En la Facultad de Derecho hay una gran placa colocada ahí por Fernando Serrano Migallón, que da cuenta de aquellos juristas, de aquellos maestros, muchos de los cuales, en efecto, concurrieron a la creación del doctorado. El doctorado tiene en México una antigua tradición, por supuesto. Está enlazada con la Real y Pontificia Universidad. A los doctores de la Universidad, de la Real y Pontificia, en el siglo XVI se les doctoraba con una gran ceremonia, con un desfile, la presentación de un examen y lo que se llamaba el vejamen, que era una especie de juicio sarcástico, de juicio crítico, que debía ser simpático y a veces era muy ofensivo, que se hacía en torno a los nuevos doctores. Dijo Bernardo de Balbuena que había en México, en aquel entonces, el de su nueva grandeza mexicana, más de 80 doctores graduados. Y Cervantes de Salazar, en 1554, escribió que en ese edificio, el edificio de la insignia Universidad, Real y Pontificia, había un semillero de lo que él llamaba, entre comillas, gravísimos doctores. Renació el doctorado en México en 1910, cuando se fundó la nueva universidad, la que luego sería Universidad Nacional Autónoma de México, entonces como Universidad Nacional de México, por justo sierra. Hubo posteriormente otros gérmenes de universidad y en ellos participaron algunos españoles, como el doctorado mexicano-español en Derecho Penal en la Universidad Veracruzana, al que concurrieron juristas tales como Bernardo de Quirós, Mariano Ruiz Funes, de la mano de Raúl Carranque y Trujillo y de Celestino Porte Petit. Pero paso a la universidad actual, a la etapa más reciente. Hay antecedentes de la creación del doctorado desde 1922. Sobre esto hay una obra de Alcalá Zamora que reseña el establecimiento del doctorado en Derecho en nuestra facultad y nuestros esfuerzos formales e informales. El primer español, el primer profesor español que diseñó, convocado por la universidad, un proyecto de doctorado fue Urbano Guerrero, entre los menos conocidos quizá, porque era profesor de economía, de economía política, pero era un jurista, era un jurista que vivió en México. Antes de venir para acá tuve a la vista la hoja de identificación de Urbano Guerrero, expedida en la legación de México en Francia y firmada el 4 de julio de 1939 por el ministro mexicano Narciso Basols, quien dice, el portador de esta nota es de nacionalidad española y de afiliación republicana y se dirige a México en calidad de refugiado político. Fue el primer profesor español que trazó un proyecto de doctorado. Luego vendrían los proyectos elaborados por Joaquín Rodríguez y Rodríguez, un malogrado profesor, malogrado porque murió muy joven, pero era un eminente procesalista. Elaboró Rodríguez y Rodríguez un proyecto y luego vino el de Manuel Pedroso en 1943-44, poniendo el énfasis en la investigación y en el trabajo de los seminarios. Pedroso, a quien también se ha mencionado, fue uno de los más ilustres expatriados, uno de los más ilustres maestros. De él dice Carlos Fuentes, que fue su alumno que dio Pedroso identidad española al estudio del derecho. Y Salvador Reyes Nevares refiere que descollaba como punto natural de irradiación y convergencia. Me consta, me consta, Emilio, porque yo también conocía a Pedroso, aunque no tuve el privilegio de ser su alumno, como tú lo fuiste. Luego vendrían entre 1945 y 48 otros proyectos, hasta culminar en el último, que franqueó el acceso a la elaboración ya formal del doctorado en Derecho. Hecho este último proyecto bajo la dirección del profesor Castillo Larrañaga, su antecesor, maestro, director de la Facultad de Derecho, elaborado por Alcalá Zamora y por Rafael de Pina. La Comisión de Reglamento de la Universidad lo aprobó y de entonces data la creación de nuestro doctorado en Derecho. Hubo que vencer para ello numerosos obstáculos. Lo dijo en su discurso de inauguración Castillo Larrañaga. El poder de obstrucción, dijo él, que tienen muchas personas que se oponen a todo progreso y la capacidad que algunos también tienen para no enterarse de las cosas y objetar también los pasos adelante. Todo eso fue superado y vencido por las autoridades universitarias aliadas al esfuerzo de los profesores españoles. Y cuando se inauguraron los cursos de este doctorado, que perdura y perdura con excelencia, el entonces rector de nuestra universidad, el penalista Luis Garrido, se refirió en su discurso a quienes eran doctorados ex oficio para poder ser maestros en el nuevo doctorado y destacó que entre ellos figuran algunas personalidades hispanas representativas, lo leo literalmente, de ciencia y de coro, que desde hace tiempo laboran con ejemplar dedicación en la universidad y a las que consideramos incorporados permanentemente a ella. En efecto, permanentemente quedaron incorporados. Y fueron la planta original de su docencia. Los mencionaré. Eniceto Alcalá Zamora, Rafael de Pina, Felipe Sánchez Román, el gran comparatista, y Mariano Ruiz Funes, profesores españoles doctorados ex oficio, para que ingieran los cursos en el doctorado mexicano. También quiero referirme a la fundación del Instituto al que pertenezco de Investigaciones Jurídicas, nombrado inicialmente de Derecho Comparado. En él se encontraron dos corrientes que mutuamente se complementan. La nacional, proclamada por Justo Sierra en 1910, cuando dijo, no queremos que la universidad sea una patria de almas sin patria, queremos nacionalizar la ciencia y mexicanizar el saber, y la universal, abierta a todas las corrientes del pensamiento, a través, por lo que toca a los juristas, del derecho comparado. En 1940, se fundó en México, en la UNAM, el Instituto de Derecho Comparado, conducido inicialmente por el español Felipe Sánchez Román, quien había sido diputado a las Cortes Constituyentes en 1931, y que llegó a México antes de la migración colectiva, atraído, invitado por Lázaro Cárdenas. Tuvo eficaces colaboradores españoles, entre ellos, Javier Alora. Y no quiero concluir esta brevísima disertación, cuya cortedad me ha impuesto de Luis Arroyo Zapatero por la tiranía del tiempo, no quiero concluirla sin hacer una referencia, aunque sea muy rápida, muy apresurada, a esos grandes maestros, a los que yo tuve y a los que no fueron mis maestros en cátedra, pero que fueron mis profesores en Derecho y en la Vida. Don Luis Recasensiches, que sí fue mi profesor en la cátedra, filósofo de Derecho, orador ejemplar, orador magnífico, autor de obras ceñeras. Don Rafael de Pina Milana, a quien ya me referí, que llegó en el SINAYA y que fue un procesalista eminente. Don Luis Jiménez de Azúa, de quien se acaba de hacer un panejírico, que no residió en México, pero influyó profundamente en el pensamiento penal de los mexicanos. Don Constancio Bernaldo de Quirós, autor de una obrita, y digo obrita porque es pequeña, pero sustanciosa, llamada Criminología, que fue para mí una obra decisiva, de lectura amena y atractiva, que me enfiló por el rumbo de las ciencias penales, lo digo con toda franqueza. Don Mariano Ruiz Funes, Don Mariano Jiménez Huerta, que dedicó una de sus obras a México, La noble tierra, escribió, que brindó gracia y consuelo a mi desventura. Autor de una obra también de derecho penal, Fernando Ariya Vaz, que como dije, llegó en el SINAYA. Faustino Valvé Paliz, no muy conocido, pero un eminente curista cultivador del derecho penal. Victoria Kent, que debe ser muy conocida y celebrada en España, porque forma parte de la historia de la abogacía española, y en México dirigió una escuela destinada a personal penitenciario, a la forja del personal penitenciario, Joaquín Rodríguez y Rodríguez y Álex Ité, un ilustre administrativista, demófilo de Buen, civilista notable, y padre de Néstor de Buen, que hace poco falleció. Se dice que Néstor, un indómito jurista, muy batallador, cuando llegó a México siendo niño, desembarcó en Coatzacoalcos, y él creía que el puerto de Coatzacoalcos era como Nueva York. Se llevó tremendo chasco, pero ahí se encontró con su segunda patria, don Ricardo Calderón Serrano, que se incorporó a las filas del ejército mexicano y cultivó el derecho castrense, y finalmente, doña Aurora Arnaiz Amigo, la primera profesora emérita de la Facultad de Derecho, era también española, era también republicana, refugiada, después de una larga vida, colmada de vicisitudes, de avatares, de difíciles circunstancias, la maestra Aurora Arnaiz Amigo, se abrió camino en la Facultad de Derecho y obtuvo el rango de profesora emérita. Debo decir que de los eméritos, así distinguidos por nuestra Universidad Nacional, más del 16%, que es una elevada proporción, son profesores del exilio. Veintidores profesores del exilio han obtenido el emeritazgo juristas, filósofos, ingenieros, químicos, médicos, médicos, muchos de ellos, sociólogos, etc. Por todo ello estamos, amigas y amigos, españoles, latinoamericanos y mexicanos, por todo ello estamos de plácemes, agradeciendo este homenaje que se hace a México, pero haciendo en correspondencia, homenaje también a España, particularmente a los maestros españoles del exilio. Muchas gracias. Lo importante en la vida es tener buenos maestros como lo tuve él, porque produce muy buenos resultados, como ustedes han visto. Un tribuno capaz de reducir su intervención de una hora a 20 minutos. Ahora vamos a hacer una pausa hasta las cuatro y media, pero no quiero que se me pase el que ustedes sepan todos que estamos ante la tumba de Garcilaso de la Vega. Lo que nosotros hablamos es una lengua que empezó por no existir. Y cuando empieza a existir como lengua castellana apta para la literatura, no solamente para devorar ciudades y cosas, es con el petrarca español, Garcilaso de la Vega, soldado de su majestad el rey, que muere de una pedrada asaltando un castillo en Francia. Es el petrarca español, ahí está. Y no dejen de visitar a la malograda, una princesa aquí traída, después de haber muerto inopinadamente, que es lo que suele ocurrir con las princesas de los cuentos. Y no pierdan vista a los monumentos de los duques, que es donde se inspiró Rubén Darío para hacer sus leyendas. No se pierdan nada de eso. Y cuando vean que está sin rehabilitar la salida, el piso de la salida, no piensen que es cosa de defectos de gobierno, sino que es el piso que pisó Santa Teresa. Y no lo hemos querido quitar, hasta el punto de que hemos dedicado las jornadas de teatro clásico este año en Almagro a Sor Juana Inés de la Cruz, que es la Santa Teresa mexicana, que escribe tan bien como la española. Y que ustedes lo pasen bien y que vean que esta tarde hay más porque seguimos con buenos maestros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.